¡Que no, que broma chicos! Buenas tardes y bienvenidos otro día más a No Nation. Hoy elegiremos el Pick 11 para el sábado contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán a las 4pm y mi Pick 11 de esta semana es en la portería Claudio Bra... un segundito cariño, ¿qué pasa? ¿Vos trabajando? Sí, el Pick 11 que te dije ¿En la portería? ¿A quién voy a poner? ¿A Claudio Bravo? ¿Cómo que a Ter Stegen? Mira, da igual, hablamos en la... Después sí voy a casa a comer, luego hablamos, venga En fin, mujeres. Bueno, vamos al lío Claudio Bravo en la portería, en la defensa en el centro, Piqué y Másquerano En la banda izquierda, Jordi Alba en la derecha Dani Alves. En el centro voy a poner a Busquets, a Rakitic y a Sergi Roberto que últimamente está jugando creme de la creme En el ataque, Suárez, nuestro tirador nuestro goleador, luego Neymar y Munir, ya que Sandro estuvo un poquito flojo contra Leverkusen, voy a confiar en Munir esta semana Este es mi Pick 11 Domingo, te toca Muy bien, team Te dejo mi Pick 11 esta vez Voy a ir con Ter Stegen de nuevo Yo voy a empujar por el alemán Luego vamos a saldarnos cuentas dependiendo quién juegue En la derecha, Alves Bartra, Piqué En la izquierda, Jordi Alba Medio de contención, Busquets Rakitic y Sergi Roberto Y arriba Munir Neymar Y Suárez Vamos Lo mejor que tenemos con tantas lesiones Venga, vale Domingo, acepto tu reto A ver quién acierta el portero del sábado Bravo Ter Stegen Ya hablaremos de las condiciones Así que nada chicos Suscribíos al canal Comentad Cuál es vuestro pick 11 Qué portero creéis que va a jugar Y nada Seguidnos en Twitter NoNation Add NoNationes En Facebook NoNation Instagram En todas las redes sociales Aquí NoNation Nos damos un abrazo Un beso a los que lo quieran Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!